¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Está aquí. Supe que era importante por cómo la agarrabas. ¿Dónde estamos? En un puesto de la tribu Uttaru. Por donde te caíste. ¿Cuánto hace? Dos días. Ah! ¡Haloi! No hay tiempo. He encontrado algo. En las montañas al oeste de Cantoyano. Sí. Murmurabas eso por el camino. No sé qué encontraste, pero tú no estás en condiciones… Me arrastraré, si hace falta. Bien, vale. Pero antes de hacerlo, debes hablar con alguien. Con la Uttaruzo. Dijo que había problemas en esas montañas. Una cueva de la que salen máquinas. No puede ser coincidencia. ¿Para qué la necesitamos? Vamos a la cueva. Está en territorio Uttaru. En su territorio. Puede ayudarnos. Ya verás. Vale. Vamos a ver a la fantástica zoo. Las ramas ya no crecen. La nieve las quebró. Pero brota la semilla. En cuanto le da el sol. Zoo. Debería estar en cama. A Aloy no le van los debería. Eres Zoo, ¿verdad? Barl me dijo que hablará contigo. De las máquinas. En las montañas al oeste de Cantoyano. Soy una cantamora. Mi lugar es este. Hablaremos cuando cures. ¿Pero qué le pasa a eso? Tiene nombres, ¿eh? Llama a Re. Es de los dioses Agrestes. Y se muere. Además de morirse. Está sufriendo. Su salud es algo que no te incumbe. Zoo, si alguien puede ayudar, es Aloy. Puedo. Lo que voy a hacer quizá parezca desagradable. Pero ayudará. Lanza. Lo que voy a hacer quizá. Aún tenemos que hablar. Claro. Vamos. Las montañas al oeste de Cantoyano. ¿Hay problemas allí? Los utaro tienen problemas en todos lados. Plagas en los campos, asentamientos abandonados. Pero lo peor es la cueva en las montañas. Es un lugar sagrado. Fa. Otro dios Agrestes. Entró hace unas semanas y... Aún no ha salido. En su lugar hay máquinas letales. Que quieren arrollarnos. No había pasado antes. No será tu primera cueva sagrada. Debo entrar en esa cueva. ¿Qué? Nadie puede entrar. Es hora de hacer una excepción. Pertenece a los dioses Agrestes. Mira, Azo. Ahí dentro hay algo. Algo que puede ayudar a resolver los problemas del mundo. Las tormentas, la locura. Incluso vuestros dioses Agrestes rotos. ¿Qué podría hacer todo eso? ¿Un espíritu? Sí. Algo parecido. Podría volver a Canto Llano. Reunir al coro. Contarles cómo aplacaste a Re. Y pedirles permiso para entrar en la cueva. Bien. Cogeré mis cosas. Necesito reposo. No me lo digas. Estoy bien. Reunir al coro llevará tiempo. Cúrate. Y ven a verme. Bien. Reposo. Vale. Tienes que descansar. Val. Ve con ella. Me recuperaré sola. ¿Quieres librarte de mí para... No. Ahora no. Te veré en Canto Llano cuando pueda. ¿Estás segura? Sí. Vete. Márchate. Vale. Zoe. Espera. Espera. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno. Estoy curada. Tengo que reunirme con Barley y Zo en Canto Llano Y preguntarle al coro si podemos entrar en su cueva Minerva debería estar dentro Si es así, reiniciaré Gaia Y podría averiguar quiénes eran esos desconocidos del laboratorio Pero primero quiero explorar un poco Y ver lo que encuentro por la zona El Cuev no dice que le vamos a dejarnos morir Solo que no abandonaremos tanto Bueno, vale Buena suerte ahí fuera y tengo cuidado con las manos. La calidad. ¡Suscríbete! 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 Así que Rey, de algún modo, esto sí será parte de su programación. ¿Qué quieres? ¿Ha surgido algún problema? Mi problema son los forasteros. Eres la segunda en lo que va de día. Cuanto antes os marchéis, antes sanará esta tierra. Y así las malas semillas no germinarán. Y yo creía que al aliviar el dolor de vuestro dios Agreste, los lugareños serían más amables. Rey morirá sí o sí, al igual que todos. Mientras tanto, los forasteros nos arrebatarán lo poco que nos queda. Como la cazadora Karya que vi antes. Otaviada como un pájaro. Arrastraba a una chica Utaru como a una esclava. La llamaba su tordo. Nunca lo había oído. Será alguna maldición, Karya. Espera, una cazadora Karya con un tordo Utaru. ¿Qué? ¿Es que hablo con las piedras? Sí, las he visto hoy en dirección suroeste. Ya son ganas de morir. No se puede cosechar la picafruta. Hay muchas máquinas. Sea quien sea Lautaru, me da pena. Que sus semillas broten en suelo fértil. Sin tu saberlo, me has ayudado a encontrar a una vieja amiga. Gracias. Ni me des las gracias. No las quiero. ¿Una cazadora Karya? ¿Ves? Suena de algo. Sudóeste. Empezaré por allí. ¿Qué le habrá traído hasta aquí? Buena suerte ahí por ahí. Ten cuidado con las máquinas. Un día brillante. Quasi lo haré por aquí. Ya. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Lautaro, como era de esperar. Pero tienen compañía. ¿Lo ves, Milu? Hay que esperar a que se exponga. ¿Vienes a la cacería? Yo te cubro, Vale. Habrá otro candero con datos para sabotear esa. ¡Suscríbete! ¡Atrudio! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 Descansa aquí y recoge plantas medicinales para esa herida. ¿Qué se te ha perdido por aquí? ¿Las máquinas del Este son mansas para ti? No es eso. Busco a alguien. Un cazador Karya, casi de mi edad. Se llama Amadis. Hace un tiempo llegó aquí por su cuenta, pero... ha desaparecido. ¿Ese hombre al que buscas, es otro cazador de la logia? Como te oiga, te mata. Es una larga historia, pero... antes era un noble. Nos conocimos en la espesura. Sufrí una herida de caza. Me curó... y me ayudó a destruir unas máquinas que amenazaban a una aldea. Después nos... separamos. La historia no se queda ahí. Ya te contaré. Así que... Milu es tu nuevo tordo. ¿Ahora un halcón puede apadrinar a más de uno? La logia de cazadores ha cambiado. Ahora cualquier aspirante a cazador de élite puede ser miembro. Da igual la tribu. Tú sigues siendo mi mejor tordo. La estás armando bien. Esa fue mi promesa como halcón solar. En cuanto a Milu... cree que como cazadora podrá ayudar a su tribu. ¿Cómo podía negarme? La última vez que nos vimos, te fuiste de Meridian por un contrato para cazar una nueva máquina. Eran unos garriraptores y un asesino... de cazadores. Dijiste que estabas inquieta. ¿Tan aburrido es ser halcón solar? Había dejado la ciudad. Ya no soportaba más tener que lidiar con tanta burocracia y tantas formalidades. Estando en la espesura, me di cuenta de que... La logia precisa ser algo más que una sala de trofeos. Los cazadores, como mi padre y mi hermano, deberían ser las lanzas que protejan a los civiles. Parece un gran reto. No recuerdo que otros de la logia tuvieran esa mente abierta. Algunos. El resto se tendrá que ir. Me pondré yo en cuanto encuentre a Madis. Te ayudaré a dar con tu amigo. Sé que tendrás tus motivos para haber hecho este viaje. Pero me alegra que me ayudes. ¿Por qué vino aquí? Perdió a alguien cercano en los asaltos rojos y quería darle sepultura en el lugar de la batalla. Allí nos dirigíamos, Milu y yo. El lugar está cerca. Puedo acompañaros. No. Ve a Ecopetrio y cúrate. Espérame y asimila la lección de hoy. Pero... Si el dolor te distrae, no se entorpecerás. Vete. Todo cazador debe descansar, ¿no crees? Sí, al consolar. Ha sido un honor. ¿Crees que le irá bien sola? Pues claro. Es mi tordo. Ven. Debes ir por aquí. ¿Dices que ese sitio era parte de los asaltos rojos? La batalla del Prado en llamas. Amade sirvió en el ejército Katia que se aventuró hacia el oeste. Su división atacó a los Tenak, pero subestimaron las fuerzas del enemigo. Fue una masacre. No te imagino congeniando con alguien que estuvo en los asaltos rojos. Descuida. Era uno de los buenos. Él piensa impedir el ataque, pero... Llegó de la segunda tarde. Nadie lo ha vuelto a ver. ¿Y crees que le ha pasado algo aquí fuera? Tranquila. Daremos con él. Este es el campo de batalla. Donde los Tenak masacraron a los Karya. El paso del tiempo ha borrado las señales de la batalla. Pero hay muchas huellas. Y son recientes. Echemos un vistazo. Huellas profundas. Quizá de Oseram. Demasiadas para saber si Amadis estaba con ellos. Echaré un vistazo. Quizá mi foco muestre más. Se supone que Amadis estaba solo. ¿Qué harían aquí los Oseram? Un arma Karya. Con la hoja oxidada. Será de la batalla de hace años. Un fuego para cocinar. Y reciente. Acamparon aquí al menos una noche. Huellas poco profundas. No son de Oseram. Quizá sean de Karya. Podré seguir el rastro con mi foco. Kalana, he encontrado algo. Huellas que se alejan del campo de batalla. Tú primero. No lo entiendo. ¿Por qué iría Amadis hacia el oeste? ¿Habrá algo más por aquí? Parece que está abandonado. Unotaru. ¿Qué hará aquí fuera? Quizá. Quizá viera a Amadis. A ver qué dice. ¿Ostedes? Creo que sois rezagadas. Os quedasteis atrás cuando se fueron las carretas. Tranquilas. No tengo nada contra los Karya. Solo soy un chatarrero que agradece la compañía. Me llamo O'Lel. ¿Os habéis perdido? En realidad estamos buscando a alguien. Un cazador Karya. Al parecer viaja en solitario y viste ropajes muy desgastados. Sí, estuvo aquí, husmeando en el campo de batalla. Quería saber qué pasó. Por suerte para él, el viejo Leel ha oído todas las historias. El ejército Karya cargó contra los Tenak que los aguardaban. La mayoría murió. Al final, los Tenak volvieron al oeste. Vuestro hombre quería saber a dónde. Le dije que había un lugar llamado La Pudrición. ¿De qué se trata? Es una prisión Tenak o un cementerio Karya. Depende de cómo lo mires. ¿Y dónde queda? Más al oeste, en territorio Tenak, pero eso no lo detuvo. Una caravana o Seran acampó en el campo de batalla y llevaba ese camino. Se unió a ella. Partieron al oeste, hacia el risco. Gracias, Leel. Tenemos que irnos. Que tengáis buena caza. Vamos al oeste, hacia el risco. Si damos con la caravana, daremos con Amadis. Te sigo. Dijiste que Amadis perdió a alguien cercano en la batalla. ¿Crees que los Tenak se lo llevaron prisionero a la Pudrición? No lo sé, quizá. ¿Cómo se puede hacer un buen borde? No lo sé. ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? No, no lo sé. Si se puede hacer un buen borde. No, no lo sé. No, no lo sé. Júbale fuerte. En ese risco de ahí, parece que hay un túnel. Un galán bajo. Aún no nos ha visto. Podemos usar eso. Tordo y halcón, como en los viejos tiempos. Un galán bajo. 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 ¡Suscríbete! 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 Reconozco que me gusta volver a cazar a tu lado. Vamos, entremos en el túnel. Parece un derrumbe. A ver qué hay. ¡Suscríbete! 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 No sabía que volvería. Nos vamos ya. Zalana, he encontrado algo. Los escombros. ¿Qué pasa? No serán. ¿Qué es lo que dice? Estaba en la caravana que pasó por aquí. La nota se interrumpe. Supongo que cuando el túnel se empezó a derrumbar. Pero no dice nada sobre un cazador karcha. Y otra caravana pasó antes del derrumbe. Parece que iban a un abrevadero al otro lado. Pues quizá lo lograra. ¿Hay otra forma de pasar? No lo sé. Son montañas escarpadas. Hallaré un camino. Gracias, Saloy, por acompañarme hasta aquí. Ya te he entretenido demasiado. Toma, coge esto. Te ayudará en tu propia caza. Ah, espera. ¿Cómo contacto contigo si consigo atravesar las montañas? Le preguntaré a Milu en Ecopetreo siempre que pueda. Si encuentras un camino, dímelo. Lo haré. Suerte. Tú también. Talana parece preocupada por su amigo. Quisiera hacer más, pero... Ahora no hay modo de cruzar estas montañas. No hay modo de cruzar estas montañas. Esta puerta necesita un código para abrirla. En un momento no puedo hacer nada. Pertrechoso será mi... Un callejón sin salida. Un callejón sin salida. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¿Todo bien ahí arriba? ¿Es que ahora te importa? ¡Sí! No, no, no te creas. Era por decir algo. No te mates trabajando. No, 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 no. 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 No, no.